de la cápsula de espiritualidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en CIPSE Noticias más temprano. Bueno, ya lo sabe usted. Estamos en miércoles día de la cápsula de espiritualidad y para eso, como siempre, nos acompaña el coordinador de la pastoral de comunicación de la arquidiócesis de Yucatán, el padre Jorge Martínez Ruz. Bienvenido, padre. ¿Qué tal? Hoy sí está completa la presentación. Hoy sí está aprobada. Y muy veloz. No, es la verdad que no esperé tiempo para escucharle. Yo creo que sí, ahí ahorraríamos unos cuantos minutos para poder hablar más de la reflexión, pero... No prometo mucho las próximas veces. No, no te preocupes. También piden que tú aparezcas en la cápsula. Ah, caray. No sé si prefieren escucharte más a ti, pero bueno, pues buenos días y un saludo muy afectuoso a todos los que nos están sintonizando desde donde se encuentren, que son muchos lugares, y más si están en el transporte público y están escuchando esta cápsula. Disfruten su vida. Para meditar. Y relajense un momento con estas ideas que vamos a compartir sobre la palabra de Dios y sobre cómo aplicarlo a nuestra vida. Y estamos iniciando mes, bueno, mes entre comillas, ¿no? Porque ya vamos a siete de agosto. No, primer miércoles, eso sí. Miércoles, sí, pero primera semana también, pero pues el mes de agosto que antes eran todavía vacaciones para muchos, algunos ya empiezan a reincorporarse. Eso que agarras tú cada quince, veinte, treinta días. ¿Cómo supo? Pues, ¿por qué? ¿Por qué será que a veces aparezco solo en esta sección? Bueno, mejor no sigas. Mejor no. Siga usted, padre. Bueno, los que estén de vacaciones todavía, aprovechenlo y váyanse reincorporando poco a poco dentro de la dinámica otra vez de este nuevo ciclo que para todos esperamos sea muy prometedor por todas las cosas que nos esperan. Y a propósito de eso, precisamente, vamos a tomar la reflexión del domingo pasado. Vamos a seguir con San Pablo, que está dándonos un mensaje desde la carta a los Efesios en el capítulo cuatro, y dice así, hermanos, doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de él y en él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el espíritu renueve su mente. Revístanse del nuevo yo creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Extraordinarias palabras y voy a repetir algunos conceptos. Habla San Pablo de vivir con los valores que nos ha dado Jesús, el nuevo yo, la imagen de Dios, la justicia, la santidad, la verdad. Y este concepto del viejo yo, del nuevo yo, viene también en parte de esto que nos dice San Pablo. Jesús también lo dice, ser hombres nuevos, pero aquí Pablo lo resalta diciendo que hay que revestirnos de un nuevo yo, que tiene imagen de Dios y que vive los valores que nos ha enseñado. Y dice, no vivamos conforme a los malos criterios o como viven los paganos, es decir, mucha gente que ha recibido buenos valores y aquí podemos extenderlo incluso, no solo en el tema religioso, sino en la educación. Mucha gente que ha sido educada con buenos valores, con buenos principios, con buenas actitudes, de repente vive como si no los tuviera o como si no los supiera o nunca los hubiera conocido. Y a veces hasta personas que conocemos que eran muy educadas, muy respetuosas, responsables, de repente ya como que se han olvidado de esta parte. Y si sabemos que la fraternidad padece o está ausente estos días, es precisamente la fraternidad, la convivencia, porque no se siguen estas líneas también de vivir los valores y de ser respetuosos con los demás. ¿Cómo ves? ¿Crees que se vive mucho la fraternidad o que ya hay muchas faltas de respeto? Híjole, acá, por lo que he visto es que tal vez ese tema en los últimos años ha ido vulnerando, ¿no? Digo, tal vez el tema de los valores, principalmente para que la gente se vaya adaptando a ciertos grupos y de allá se va dañando esa estructura, ¿no? Y más allá de los grupos, las costumbres, tantos videos que vemos en internet, por ejemplo, en lugares públicos donde hay gente que respeta lugares o no respeta los lugares, para estacionarse, para cederle a alguien. Con eso comenzamos. Con eso tan sencillo, tan sencillo. Pero aquí la clave dice, revístanse del nuevo yo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que irnos renovando, actualizando, y uno puede darse cuenta en una persona, si vive como un hombre joven o como un viejo, como una persona joven o vieja. Es decir, no hablando de la edad, sino hablando de la actitud de la persona, si vive los valores o no. Que una persona que está revestida de ese nuevo yo, que vive esa novedad, tiene muchas buenas actitudes, actitudes positivas, no se diga un espíritu religioso también, este, propositivo para con los demás. Mientras hay gente, incluso joven, que puede vivir como una, como un anciano, es decir, como una persona vieja, mañosa, ociosa, que no respeta y que no da su lugar a las demás personas. Y tenemos muchísimos ejemplos y a veces nos dan lecciones, las personas mayores nos dan lecciones de cortesía, de amabilidad. De humildad. De humildad, de paciencia contra otros que viven ansiosos, desesperados, y que quieren hasta ocupar lugares o quieren pasar primero, o que, ambas cosas. Entonces, ahí se nota cuando uno está llevando esa novedad en su persona y cuando simplemente esa, esa vejez o esa deformación en su persona. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que hemos recibido. Y la gratitud también, dice el Papa Francisco, la gratitud de la memoria del corazón. Si valoramos lo que hemos recibido, lo que nos han enseñado, las tradiciones y buenas costumbres que nos han heredado, bueno, al menos en gratitud vamos a vivirlas y a compartirlas, porque no siempre hay buenas costumbres entre las personas, lamentablemente. Y digo eso mucho más allá extenso del tema religioso. La invitación es, pues, a vivir como personas nuevas, renovadas, esa es la palabra también, en el espíritu para poder tener esta clave como signo de fraternidad y de convivencia. De alguna u otra manera, Padre, todo esto que nos estás diciendo es la ayuda a la persona para estar bien, tranquilo consigo mismo, tranquilo con su entorno y vivir feliz, porque pues al fin y al cabo para todo eso va. Así es, y las buenas costumbres nos llevan a cosas buenas, como dice, que no vivan desentendidos de los criterios y las buenas, de los valores que han recibido. Y más si son cristianos, porque hay muchos que son creyentes, creen en Dios, creen en la fe, viven en la religión, entre comillas, y a la hora de la práctica, peor. O sea, dan mal ejemplo. Pues padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se acabó. Ya se nos acabó, padre. Pero si apenas estoy empezando. Verás que no quieren que se acabe, bueno, ahí escriban ahí a la producción que nos dé más tiempo, porque ya va a acabar el noticiero, bueno, no importa. Pero le esperamos el próximo miércoles. Claro que sí. ¿Lo esperamos? Claro que sí. Y si no estás tú, yo sí estoy aquí. Me parece muy bien. Bueno, pues les envío mis mejores deseos, saludos y bendiciones a todos los que nos acompañan, y a vivir con entusiasmo como hombres, como personas nuevas, este mes de agosto, viviendo los valores que Jesús nos enseñó. Padre, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Cipsi Noticias más temprano. Ya lo escuchó, sigan con nosotros. ¡Gracias!